Bien, en este vídeo tutorial vamos a completar un poco el vídeo anterior en el que estuvimos realizando un diseño de hoja maestra o plantilla maestra. Bien, para eso vamos a coger un... o abrir uno de los ejemplos o tutoriales. Estamos aquí, vamos a abrir este que ya lo conocemos, el DSPIC33. Lo tenéis aquí. Este diseño, como ya comentamos en el vídeo anterior, está formado por dos hojas. Si vamos al menú de SYNC, veréis estas dos hojas numeradas 1 y 2. MCU, sensor y memoria es la que estamos ahora. Fijaros en este pequeño flechilla de la izquierda. Y si pinchamos en el 2, pues aparecerá la segunda hoja que se encarga de la alimentación, un conversor de 3 voltios de la batería 5 y una serie de adaptadores para las medidas analógicas que necesita el circuito. Bien, si os dais cuenta al cambiar de hoja, veis que hay una parte, que es esta que tenéis aquí inferior, que es común a las dos. Es decir, que si yo voy a la 1, veréis que esta parte de aquí no se modifica. Y esto es así porque tenemos diseñada una hoja, una plantilla maestra, a la que podemos acceder si vamos a Template y ponemos Woto Master Sheet. Fijaros que esta es la zona común a las dos hojas anteriores. Aquí viene pues el nombre del programa, la casa microchip y el nombre del diseño. Y aquí Master Sheet, que realmente es una variable. En el sentido de que este texto no es un texto fijo que ya hemos colocado nosotros, sino que es el contenido de una variable. Si pinchamos con el botón derecho y vamos a editar propiedades, veréis que aparece el primer carácter de este texto, es una arroba, y eso nos indica que lo que sigue es una variable y no se tiene que colocar ese título, sino se tiene que colocar el contenido de ese título, que en este caso es el contenido o el título del sheet o hoja, en este caso Master Sheet. Bien, lo mismo podríamos hacer si quisiéramos incluir alguna cosilla más, por ejemplo mover esto y ponerlo aquí, y añadir un, vamos a añadir algo, por ejemplo vamos a añadir el contenido de la variable s, digo s, fillename, que nos dará el nombre del fichero, pues podríamos pinchar un texto, colocar aquí como primer carácter de arroba, y después el nombre de la variable, en este caso fillename, y darle ok. Automáticamente nos aparece, como veis, perdón, poner el derecho para seleccionar y vamos a moverlo, y lo podemos mover donde queramos, en la hoja, y lo ponemos ahí. Bien. Vamos a redibujar, y aquí tenéis el nombre del fichero, en este caso es el dspick33rec. De la misma forma que hemos hecho, o hemos obtenido el valor de esta variable, podemos obtener una lista bastante extensa, pues con el tiempo de creación del fichero, la fecha en la que se creó, el path, donde está almacenado dicho fichero, el autor, hay algunos de estos valores que se editan, o que se pueden editar si accedemos al menú de sync, y ponemos edit de sync propiedades del diseño. Como veis aquí, por ejemplo, para rellenar un campo que es el autor, voy a poner mi nombre, y veremos que, o el título del proyecto, o la revisión, etc. Vamos a dejarlo en autor, y veréis que si yo ahora pincho con el botón izquierdo en cualquier parte, y pongo arroba, o sea, valor de autor, automáticamente me sale mi nombre nombre y apellidos, para colocarlo en cualquier parte del diseño. Esto ya lo podríamos mover, para colocarlo en alguna parte fija del diseño. Bien, cuando modificamos la hoja maestra, o la plantilla, automáticamente aparecerá, siempre que seleccionemos las hojas de las que disponga nuestro diseño, aparecerá en todas ellas, lo que hayamos modificado. Es decir, que es como una plantilla que podemos nosotros modificar a nuestro gusto. Bien. También dispone el programa de un símbolo, podemos acceder a él, y vamos a símbolos, y pinchamos en P, para colocar uno de ellos, de un símbolo que se llama header, que es cabez. Tenemos la de cera, o en este caso lo podríamos traducir también como cajetín, es un cajetín personalizado, vamos a ver de qué costa, es muy simple, bueno en este caso nos hemos pasado con algunos valores, como veis, pero en realidad nos permite configurar la fecha, el título, etc. Vale, si pinchamos y seleccionamos este cajetín, y nos vamos al menú library, y le decimos que lo descomponga en sus componentes, veremos por ejemplo que hay un componente, que es el de títel, vale, podemos poner por ejemplo, cambiarlo en lugar de de títel, poner ese títel, que sería el nombre de la hoja, vale, mastercheek, como veis aquí, aquí tenemos otro, por ejemplo, aquí sería la fecha, mdate, aquí serían otras variables, tenemos arroba page, que es la forma de indicar que este diseño nuestro dispone de dos hojas, y estamos en la hoja número 0, mastercheek, o sea, la hoja maestra, y eso lo podemos incluir, esta cabecera, con un montón de variables, para adaptarlo a nuestras necesidades, podemos construir un símbolo de librería, en la que haya pues una serie de un recuadro, con diferentes medidas, y colocar las variables que nos interesen en cada momento, bien, si queréis conocer el nombre de estas variables, que tenéis a vuestra disposición, simplemente hay que ir a la ayuda del programa, irnos a buscar, por ejemplo, header, vamos a ver si lo encontramos fácil, vamos a ver, parece que no está, pues vamos a ir por master, para irnos al mastercheek, vamos a ver si conseguimos encontrarlo, templates, y hay un apartado, que viene por aquí abajo, es lo que nos dice, para más información, para ajustar nuestro bloque header, pues, que pinche aquí, pues aquí efectivamente tenemos el apartado de la ayuda sobre el bloque header, y nos vienen todas las variables que podemos utilizar, entre ellas algunas que ya hemos visto, como autor, el título, el título de la hoja, tanto de la hoja como del documento, etcétera, aquí tenéis todas para que podáis consultar rápidamente. Bien, seguramente esto vendrá, no sé si vendrá en el índice, vamos a ver si viene en el índice, podremos acceder más rápidamente, sí, header, for the scene, automáticamente os iríais a este apartado. Bien, yo creo que con esto... Bueno, hay otra cosa, en The scene, podemos ir a... podemos realizar una hoja nueva, podemos ir a la anterior, podemos ir a la siguiente, o podemos ir al explorador de diseño, en el que, como veis, están las dos hojas aquí, podemos ir a una u otra, y en cada una de ellas vamos a ver los componentes que están incluidos, ¿vale? Con su tipo y su valor, podemos realizar las conexiones, o podemos ver las conexiones que hay en cada uno de los diseños, ¿vale? Y bueno, esto, con esto yo creo que es más que suficiente para manejarse. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que, si dais a Previous en un... en una hoja maestra, no hay ninguna anterior, y me voy a la siguiente tampoco, y eso solamente mueve entre una hoja o y otra cuando estamos en una hoja no maestra. Por ejemplo, si estamos aquí, y me voy a The scene, puedo ir a Next, y me voy a la siguiente. Si le vuelvo a dar a Next, evidentemente es como un círculo, y volvería a la original. Y si me voy a la previa, pues aquí en este caso, que hay dos, pues prácticamente va a funcionar de forma idéntica. También hay la posibilidad de eliminar hojas y de crear nuevas. También tenemos los atajos de teclado para utilizar página arriba y página abajo para ir más rápido en el cambio de hojas. Además, hay que tener en cuenta una cosa, bueno, esto está estorbando aquí. Vamos a ver si conseguimos... Bueno, en el template sabéis que aparece en todas las hojas y esto está un poco estorbando, vamos a eliminarlo. Bueno, ahora como teníamos descompuestos sus partes, hay que seleccionarlo todo y darle a eliminar. Bien, comentaba que en el caso de que estuviéramos en uno de los diseños, cualquiera de los terminales genéricos que tenéis aquí, se conectan entre las diferentes hojas. Por ejemplo, si yo pincho en este terminal y le digo que queremos ver ese terminal o esa conexión a qué elementos está conectado, pues veréis que está conectado a un condensador, el C11, que está en el Sheet Analog, referencia a Power, y también está conectado al pin 4, como vemos aquí, del integrado 1, que está en una Sheet diferente, en una hoja diferente, es decir, en la hoja actual, que es MCU Sensor and Memory. Esto viene muy bien porque podemos dividir un diseño complejo en diferentes hojas e interconectar estas hojas a través de los terminales, siempre que pongamos el mismo nombre en el terminal, en una hoja y en otra. Y con esto sí que ya damos por finalizado este videotutorial. ¡Gracias!